En el uso de la palabra, la diputada Ana Carolina Gailar. Señor Presidente, hoy es un día histórico para las mujeres de nuestro país. Ahí la veo a la querida Estela Díaz, una militante histórica por este derecho. Esta Dora también. Realmente le agradezco a la vida y a la política que me traiga y me permite estar en este recinto discutiendo un tema tan importante para las mujeres. No estaríamos acá sin la lucha de Estela, de Marta Lanís, de Julia Martino, de Adela Segarra y de un montón de otras compañeras como Jenny Durán, como Victoria Tesoriero y un montón de compañeras que caminaron y peregrinaron por los despachos de cada uno de nosotros para que hoy tratemos este proyecto. Pero tampoco estaríamos acá sin la marea verde, que se movilizó y salió a las calles en aquel 2018. Previamente yo presidí a la Comisión de Salud y Victoria Donda me había dicho por qué no hacemos una informativa para tratar el tema. Las organizaciones quieren que hagamos una informativa. Y la hicimos. Y en esa ocasión las organizaciones nos plantearon y a mí me dio mucha vergüenza, qué pasa, no nos tomen por tontos. Queremos que sea la última vez que venimos al Congreso a sesiones informativas o a sesiones especiales que se caen y no prosperan. La militancia nuestra tiene años y queremos que se hagan cargo y que estén a la altura de las circunstancias. Así fue como el año siguiente se movilizaron a las calles cientos y miles de pibas, pero también las compañeras que militaron esto por años. Y no estaríamos acá tampoco si no fuera por la decisión política. La decisión política de nuestro presidente Alberto Fernández que tomó la iniciativa de mandar el proyecto a este Congreso. Porque es verdad que se discutió en el año 2018, pero nuestro presidente tomó el tema como una política pública en materia de salud. El Estado debía hacerse cargo. El Estado durante años miró para otro lado. Y nosotros y muchos en este Congreso también miraron para otro lado, mientras las mujeres se morían, porque murieron 3.000 mujeres desde la democracia hasta la fecha por abortos clandestinos. Hoy no estamos discutiendo si aborto sí o aborto no. Hoy lo que se debate en este recinto es si el aborto es legal o el aborto es inseguro. ¿Y saben qué pasa? Que si el aborto sigue siendo clandestino, van a seguir muriendo mujeres o teniendo complicaciones para su vida. Y también nadie habla de eso, de los niños huérfanos de madres que han muerto por abortos clandestinos, como fue el caso de Ana María Acevedo, cuando dilataron el aborto por allá en Santa Fe, cuando era paciente oncológica. Y ustedes saben que desde 1921 nuestro Código Penal establece causales, pero todos sabemos que era prácticamente imposible que te practiquen un aborto respetando las causales. Siempre estuvo en el Código Penal que se podía realizar un aborto sin pena, en ocasiones como la mujer violada, o cuando hubiera riesgo para la vida y la salud de la mujer. Pero ¿qué ocurría? La mujer iba, denunciaba, y empezaba a intervenir la justicia y a determinar si había o no ese delito, y cuando quería acordar se dilataba tanto que el aborto no se podía realizar. Y así se morían un montón de mujeres, hasta que llegó el fallo FAL. Y el fallo FAL vino la Corte a poner luz sobre algo muy importante y dijo, quien obstaculice o dilate la práctica del aborto legal por causales, tiene que ser castigado, y esto implica una barrera para el acceso a la salud. Así fue como después del fallo FAL, lo que venimos hoy en la parte penal, me voy a referir como miembro informante y presidente de la Comisión de Penal, a un sistema mixto con causales. Es decir, las causales que ya estaban en el Código Penal, se adecúan algunos términos, y lo que se hace es establecer la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas sin pena. Es decir, la mujer va a poder decir en esas 14 semanas, sin expresar motivos, no porque los motivos no estén. Miren, además en los países donde se ha legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, porque muchos escucho decir, estoy de acuerdo con la despenalización y no con la legalización. ¿De qué nos sirve que no haya pena y que pase a haber un derecho si ese derecho no es garantizado por el Estado con la asistencia del sistema de salud? Nosotros necesitamos hospitales, necesitamos centros de atención y consejerías, necesitamos ese Estado presente. Eso viene a traer este proyecto de legalización, que la mujer que desee interrumpir su embarazo, no solo no tenga pena, sino que en las primeras 14 semanas, sino que además pueda asistir a un centro de salud, pueda ser escuchada, le den herramientas, puedan informarle y pueda decidir. Y que esa decisión esté acompañada por los profesionales de la salud. Eso es lo que busca este proyecto, un Estado presente, ese Estado que estuvo ausente todos estos años y que es responsable de todas las muertes provocadas por abortos clandestinos. Me voy a referir al tema más que tiene que ver con... Diputada Gailar vaya redondeando que comparte tiempo. El proyecto mantiene la tipificación de quien obra sin consentimiento y para quien lo hace por fuera de causales o de la semana 14. Luego se incorpora y se tipifica como 85 bis el artículo para aquellos profesionales que dilaten o obstaculicen la práctica a la que están obligados. Luego, decirles que respecto al fundamento de la pena de aborto, solo es un castigo sin ninguna función reconocida la pena. No persuada a quien quiera abortar de no hacerlo, no resociabiliza a quien ya decidió abortar, sino que estigmatiza y probablemente hace reincidir a las personas gestantes por falta de atención médica oportuna. Solo aporta crueldad a la ya cruel circunstancia de tener que hacerlo a la clandestinidad y pone en riesgo la vida y la salud de las personas más pobres. No hay riesgo constitucional, como decía ayer una diputada en la reunión de comisión o constitucional o convencional si aprobamos esta ley. Claro que no lo hay. Estamos obligados por los tratados internacionales a garantizar la salud integral de la mujer. Es decir, ningún Estado, ningún país fue condenado por incumplir tratados internacionales o por legalizar el aborto. Todo lo contrario, nuestro Estado argentino tiene la obligación de adecuar nuestra normativa a los tratados internacionales. En cuanto a lo que planteaban recién del plebiscito, el plebiscitar el derecho, nuestra Constitución prohíbe plebiscitar los derechos penales. Los derechos humanos no se plebiscitan. Por eso es inviable lo del plebiscito. Y por último, y para cerrar con este proyecto, no vamos a promover el aborto. Nadie está a favor del aborto. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Es una situación absolutamente traumática. Lo único que vamos a hacer es que esa mujer que estuvo todos estos años en la más absoluta soledad con su decisión esté acompañada por un Estado presente. Y quiero decir por último, porque ahí veo un compañero que me dijo, a mí me resulta difícil volver a mi provincia. No van a pasar a la historia los tibios. No van a pasar a la historia los que la surfeen. Van a pasar la historia no los que especulen, sino los que más se la jueguen. Porque hay una sociedad que nos está pidiendo que nos hagamos cargo. Hay un presidente que no mira para el costado. Y hay toda una organización de mujeres y de diputadas que trabajó en el 2018 y que hoy sigue unida para garantizar que este Congreso apruebe este año y que aborto legal sea ley antes del 2020. Porque sea ley. Y por el derecho de todas las mujeres. Gracias, diputada Gailar.